Hola, bienvenidos a Mi Rincón Mexicano. Restaurante Mi Rincón Mexicano. La comida mexicana hecha como en casa. Disfruta de la más deliciosa comida como quesadillas, nachos, quesos, super combinado, pozole, parrilla mexicana, plato mixto, combinado, torta chavo, arroz mexicano, enchiladas, tacos de res, cerdo y pollo, burritos, gringas, chilaquiles, enfrijoladas, tostadas, alambres y mil delicias más. Atendemos de lunes a sábado de 12 del día a 9 de la noche, domingos de 12 del día a 5 de la tarde. Para sus reservaciones, llámenos al 320-854-4063. Estamos ubicados en la carrera 2, número 3249, Conjunto Residencial Quinta Santana, local 101, diagonal, al Estadio La Independencia, en Tunja, Boyacá. Recuerda que atendemos todo tipo de reuniones sociales, familiares o empresariales. Restaurante Mi Rincón Mexicano, donde el picante lo pones tú. ¡Te esperamos! Bienvenidos a mi restaurante El Rincón Mexicano. Queremos invitarlos para que prueben nuestros deliciosos platos, totalmente mexicanos. Vengan, visítenos, enchílesen, porque tenemos muy buenos chiles aquí para que se piquen. ¡Los esperamos en el Rincón Mexicano!